Ha dado un avance ya en imágenes de un accidente en el sector del anillo periférico. Adelante, Nelson. Azariela Cáceres, Alex y Patricia, compañero de control principal de Hablecomaula, Televisión Digital. Se ha registrado un aparatoso accidente de tránsito que, gracias a Dios, los ocupantes del vehículo han salido, diríamos, ilesos. Aunque llevaban algunas raspaduras en su cuerpo, pero iban conscientes. Mire, esta camioneta de lujo con todas las extras, Alex, Patricia y Ariela, perdió el control. Venía el anillo periférico del sector de la Ulloa, perdió el control. No sabemos si alguien se le atravesó, algún otro carro le impactó porque se subió a la mediana. O es que venía exceso de velocidad, se subió a la mediana, impactó en la mediana y dio vuelta, voló por todo esto acá. O sea, gracias a Dios que aquí hay un espacio grande y pudo, bueno, volcó y quedó tal como ustedes lo están viendo. Pero que antes de quedar así dio vuelta, dio varias vueltas y el vehículo quedó de esta forma prácticamente en vía contraria como que iba del sector del Barque hacia el campo Parada Marte. Es una camioneta de lujo, los ocupantes los han trasladado a un centro hospitalario, pero prácticamente están conscientes, solo por una revisión médica nada más. Ha llegado ya el equipo de CIAT de Vialidad y Transporte. Están también algunos familiares de las personas que salieron afectadas, pero que las pérdidas son completamente totales del vehículo porque está completamente destruido la unidad vehicular. Van a utilizar una grúa aquí, oficial, oficial, el oficial de, solo quería que me dieran detalle, pero no, ya lo van a llevar el vehículo, ¿verdad? Lo van a llevar el vehículo, ya vino una grúa, pero hay que tener mucho cuidado, por favor. Sabemos que mucha gente le gusta meter el acelerador, pero hay que tener cuidado porque se dan este tipo de accidentes. Gracias a Dios las personas salen ilesas, pero el vehículo ha quedado completamente destruido. Seguro que este vehículo debe tener seguro para poderlo recuperar porque es de vehículo, una camioneta de lujo. Nuestro contacto a esta hora junto a José César, Gerson Ávila y don Héctor Amador, retorno con ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestro compañero Nelson Sorto. Nosotros continuamos con buenas noticias, buenas noticias de parte de Corporación Flores. Este verano aprovecha el 25% de descuento en batalla.